Bueno, buenos días señores televidentes, yo soy el nuevo director provincial del ambiente. Mi nombre es Francisco Javier Peña Jaramillo, soy abogado y soy ingeniero ambiental. Nuestro compromiso que estamos trabajando por parte de la designación dada por nuestro ministro, el abogado Marcelo Mata, tiene que ver fundamentalmente con desarrollar nuestra gestión, con lo que tiene que ver a transparencia y agilidad en los procesos. Entonces frente a eso estamos realizando un control estricto en lo que tiene que ver a minería, actividades camaroneras y sobre todo en esta parte que es fundamental, que tiene que ver con la educación hacia los entes que nos aportan en nuestra gestión. Tiene que ver a la policía ambiental, a los bomberos, a la aduana. Es por eso que nos encontramos aquí en Arenillas, estamos haciendo un curso de capacitación que tiene que ver con el rescate de especies silvestres. También vamos a aprender un poco de legislación ambiental con la finalidad de establecer los compromisos que pueden y los protocolos para realizar este tipo de actividades. Frente a eso hemos realizado el día de hoy la inauguración del curso y así mismo hemos realizado la liberación de una especie de tigrillo en su hábitat natural. Bueno es importante esto que la gente tome conciencia, especialmente en los últimos tiempos ha existido una proliferación de camaroneras de agua dulce. Sí, todo lo que estamos haciendo nosotros es un control estricto y vamos a empezar a hacer un control, y siempre se ha realizado un control. Vamos a ser más exhaustivos y más precisos en lo que tiene que ver a controles en camaroneras para evitar la afectación al ambiente, a los manglares. Entonces eso estamos trabajando, esto no es una acción única exclusivamente del Ministerio del Ambiente, es una actividad ciudadana y comprometida con todas las instituciones y sobre todo con la ciudadanía. Bueno, hoy en este taller importante, oiga, se ha dado así como anillo al dedo la liberación de un tigrillo, ¿ah? Sí, eso justo al día los señores del Cuerpo de Bomberos nos han facilitado, han rescatado una especie, lo que hemos hecho es como primera actividad para los participantes es que todos puedan conocer la metodología y el sistema de liberación en su hábitat natural. Ustedes conocen, es un delito ambiental tener cualquier tipo de especies silvestres en nuestros domicilios o en captura, no podemos tener todas las especies silvestres, tienen que estar en sus hábitats naturales. Ingeniero, muchísimas gracias. Muy amable y un saludo a toda su colectividad. Gracias.